Mi nombre es Silvio Cazzaniga y creé el trofeo de la Cupa Mundial de la FIFA. Cuando nació pesaba casi 6 kilos de oro y ahora es el tesoro más preciado del planeta. Nunca quiso estar encerrada en la estantería de mi organización. Todo lo contrario, le encanta salir de fiesta. Es un orgullo ver cuánta alegría y celebración contagia a donde llega. Cuando le dije, sé lo que quiero ser, pero sé la mejor. Ella decidió unir al mundo y vaya que lo ha hecho bien. Puedes verla, admirarla, hasta soñar con él. Pero la cree también que muy pocos han podido besarla. Soy su padre, pero creció en el brazo de cientos de ancianos. Para ser la Cupa de todos. Y ahora tú vas a tener un acerchio. ¡Suscríbete al canal!